Miren esa palomota, miren cómo camina esta palomota comiendo su queso helado. ¿Qué tal ese queso helado? Delicioso. ¿Delicioso? Sí, por favor. Luisito, comunica, no has llegado acá porque este sería el rey palomo de verdad. Esto sí es un rey palomo. Les voy a mostrar cómo es de impresionante esas rocas así grandísimas, grandísimas. Mónica aquí comiendo su queso helado, chiqui, explorando ya su sitio.